Hola, soy Griselda Lechini desde la ciudad de Miami y les doy la bienvenida al especial de St. Croix Fashion Show en las Islas Vírgenes. Tenemos muchísimo para ustedes notas, entrevistas con modelos, belleza, muchísimo. Quédense, esto es Moda Life. Esto es el Backstage. Espero les haya gustado. Ahora, entrevistas con quienes hicieron posible este evento. Aquí estamos con Tommy Rivero, el maquillador de las estrellas y las top models en este desfile. ¿Cómo estás, Tommy? Muy bien, gracias. Dime, ¿en qué te inspira? Porque veo que estás haciendo un trabajo increíble y diferente con cada una de las modelos. ¿En qué te basas? Bueno, desde que llegué a la isla me inspiró todo el mar, todas las palmas, todos los colores preciosos. ¿Cómo te has inspirado para tener estos cabellos? Porque no estamos aquí a esta bellísima isola, esta bellísima isola de St. Croix. Es una isla natural, el hecho de natural. Todo lo natural. Latina. Para mi gente latina, es un evento fabuloso en la isla de St. Croix, que aquí la gente participando, todo, con mucho entusiasmado. Nos entrevistaron todos los medios. Teníamos tanto para hablar con Andrés Aquino que continuamos en el barco yendo a una isla aquí en el Caribe. Tú empezaste como fotógrafo, luego te... eres productor, a su vez organizas eventos, presentas tu nueva colección. ¿Qué más? Dí algo más. Eres muy sencillo. Cuéntanos más. Bueno, es que a mí me gusta estar ocupado, yo creo. Cuando no estoy escribiendo, me gusta escribir. Tengo un libro de poesía que estoy terminando ahora. Lo que nos faltaba. Tengo varias obras de teatro y tengo cuentos que he escrito, una colección de cuentos. Ahora estoy trabajando un concepto para una película que vamos a hacer y luego estamos desarrollando nuestro propio programa de televisión. Tenemos una revista de moda y lujo en la cual estamos desarrollando y ya hemos hecho dos ediciones. Ahora trabajamos en la tercera edición. Y aparte de esto, pues me dedico ahora a diseñar una colección nueva para septiembre. Será la colección de primavera del 2011. Va a ser una colección fabulosa. Te va a encantar. Hay colores, hay textura, hay mezcla de ideas, de diferentes conceptos, de diferentes regiones del mundo. Va a ser una colección muy linda. Creo que va a gustar mucho en todas partes. Cuéntame por qué estamos en St. Croix Island. Bueno, esto fue a invitación. Vinimos a hacer esto para ayudar una obra de caridad que se encarga de ayudar a personas, a niños que necesitan educación, que no saben leer o escribir. Y es para recaudar fondos con ese propósito. Entonces, la idea fue presentar este evento de moda y poder desarrollar algo lindo, que la gente gaste dinero, que invierta, que una subasta en silencio para recaudar fondos para esta causa. Para finalizar, veremos imágenes del desfile. Soy Griselda Lechini y esto fue Moda Life. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!